En la era de la comunicación tecnológica, sólo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los dominicanos primero. Un espacio para dar un espaldarazo a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos en este día miércoles mitad de semana. Estamos en el calendario a 16 del mes de septiembre del año 2015. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en la emisora de la familia dominicana. Las condiciones del tiempo, el cielo nublado y probablemente ya ha comenzado a llover. En un saltito le daré después de colocar la primera grabación del programa. Chequearé a ver si está lloviendo. Porque desde nuestro sitio vemos la situación oscura. Posiblemente esté llovizando o tal vez lloviendo ligero sobre esta área de Santiago, los jardines metropolitanos. La temperatura ha bajado. Tenemos 34 grados de 37 que encontramos cuando llegamos a trabajar a las 2.30 de la tarde. Disfrutemos de los dominicanos primero. El pilón video. Le tiraron, le tiraron, de la barba a la quija. Por amigo de decir que hombre es manco no es parar. Por amigo de decir que hombre es manco no es parar. Le tiraron, le tiraron, de la barba a la quija. Le tiraron, le tiraron de la barba a la quija, por amigo de decir que hombre manco no es parar. Una noche en una fiesta le tiraron a matar. Por amigo de decir que hombre manco no es parar. Le tiraron, le tiraron de la barba a la quija. Por amigos desde sí, yo me marco de parar Por amigos desde sí, yo me marco de parar Por amigos desde sí, yo me marco de parar Por amigos desde sí, yo me marco de parar Le tiraron, le tiraron, de la mano a la quija Le tiraron, le tiraron, de la mano a la quija Por amigos desde sí, yo me marco de parar Una noche en una fiesta, le tiraron a matar Una noche en una fiesta, le tiraron a matar Por amigos desde sí, yo me marco de parar Por amigo de decir, yo me manco no es parar Le tiraron, le tiraron, de la barba a la quija Le tiraron, le tiraron, de la barba a la quija Por amigo de decir, yo me manco no es parar Por amigo de decir, yo me manco no es parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cantidad de dominicanos que hay actualmente en el país y que en un abrir y cerrar de ojos, alguien muy inteligente comenzó a dar la noticia de que él sabía cuándo y cómo iban a ser el dominicano para completar 10 millones. Y esto aconteció en el día de ayer, un niño llamado Edward Emanuel, que nació exactamente a la 1 y 28 minutos. Me imagino que hizo el anuncio fue al hospital o consultó con uno de los hospitales, que él sabía manejar el bisturí y que había que esperar a esa hora para estar correctamente bien descifrado. Esto fue en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, teniendo el privilegio de completar esa cantidad de habitantes en el país. Lo que nosotros reclamamos es que nosotros vivimos en el país hace más de 50 años. Hemos estado en los sondeos, en la situación política o no, el conteo de nacimientos, y nosotros sabemos, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que aquí en el país, antes del año 2010, había más de 100 millones de habitantes. Ah, no, este señor, no sé quién, a través de un organismo, no sé si ha hecho un buen negocio, pero lo que es mentira es que fuera el dominicano de 10 millones, cuando debía ser tan fácil chequeando en el Internet, como nosotros hicimos, meternos en el Internet, nos salió la página datosmacro.com, con las especificaciones y la cantidad de dominicanos, que desde el año 1960 hasta la fecha, en cada uno de esos años, está en esa página, cuántos habitantes teníamos, por ejemplo, en 1970, que teníamos 5.600.000 habitantes. Sin embargo, la situación es un poquito escabrosa, porque nos parece que aquí hay un juego, tiene que ser de dinero, porque yo no me voy a poner a hablar un asunto del que nosotros sabemos que estamos hablando mentira. Desde enero de este año, hasta agosto, al día primero de agosto, habían nacido en el país 113.954 personas. En el año 2013, la población tenía 10.415.000 habitantes. Al año siguiente, en el 2004, el año pasado, la población al finalizar diciembre, era o fue de 10.528.954 personas nacidas en el país. En el año 2013, la población estaba identificada de la siguiente forma. Los hombres eran 5.204.022 personas, para un porcentaje de 50.2. Y las mujeres contabilizaban 5.199.739 para un porciento del 49.98. Actualmente, la República Dominicana tiene 260 habitantes por kilómetro cuadrado en esta bendita isla del Caribe. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a suerte. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, los muertos no se encuentran, señora. Sí, porque en ese momento, el departamento correspondiente exige el acta de mortuorio, y después son quemadas, sí, del acta de defunción, sí, comandante. Gracias. Gracias a usted por llamar. No, los muertos no se cuentan. Muertos para tumba. En noviembre del 2014, antes de comenzar este año, teníamos una población de 10.528.954 personas. Lo doloroso es que no ponemos atención. Las autoridades pertinentes, los mismos gobiernos, que han sido traslucidos primero por, en el partido revolucionario dominicano con el presidente y aquel problema que tuvo con los que fueron de casa en casa, buscando las, la forma de insertarlo en la población nacional, y después, 12 años después, en el segundo gobierno, entonces, del PLD, sucedió lo mismo. En ninguna de las dos oportunidades se le pagó a los que hicieron el censo. Los dos gobiernos de entonces dejaron a su opción a los jóvenes que se pasaron durante cinco días andando el país y haciendo anotaciones sobre el día del nacimiento, el nombre de los padres, la cantidad de personas en ese hogar. En el año 2012, fue la primera vez en más de 50 años que la República Dominicana tuvo más mujeres que hombres. En aquella oportunidad, las mujeres tenían un porcentaje de un 55% por un 45% a los hombres. y en el parámetro que muchos justifican y que lo insertan en los periódicos. Y peor, ningún periodista, ninguna persona que sea curioso, pero más que nada a los periodistas, porque desde que lo vi y lo leí por primera vez, nosotros hemos estado insistiendo que es mentira, que no puede ser que ayer saliera el número 100, porque en 10 años, Santiago ha sido una creación de nuevos barrios, de nuevos habitantes. Yo recuerdo que en la avenida de Circunvalación, mirando hacia el sur, se veían allá en aquellas lomas, algunas casas hechas de blocs, y nuestro hijo, el primero de los hijos, Félix Rafael, había comprado un solar y estaba haciendo una casa, en el cerro de no sé quién. Pero veíamos la casa desde la avenida de Circunvalación. En un abrir y cerrar de ojo, en menos de dos años, eso se pobló. Y lo mismo usted puede decir, por ejemplo, de aquí a Tamboril, la cantidad que se construyó frente a las carreteras, cuando de una u otra forma usted corría para Tamboril, y encontraba de ambos lados de la carretera muy pocas edificaciones. Al llegar a Tamboril, ahora usted va y tuvieron que poner hasta un semáforo, porque hay muchas casas y muchos vehículos. Eso es un parámetro fácil de aquí a la ensancha de libertad. Hace 15 años, por ejemplo, en la ensancha de libertad había muy poca cosa, y en Cienfuegos, muy pocos habitantes. Habían sido situados después de aquel fuego. Y usted va sin fuego o va a la ensancha de libertad o va a cualquier otra localidad de Santiago y encontrará que, combinándolo con 10 años atrás, hay una duplicación de los habitantes de esos sitios. Esto quizás no lo van a corregir. No sabemos quién fue el curioso que afirma que nació a la 1 y 28 minutos de la tarde el dominicano número 10 millones. Las mujeres eran más. Y ayer leía Flavia la forma en que se coteja en el mismo renglón que la persona dio las informaciones que el nacimiento de niños ha ido bajando en forma escalonada y rápida. Nosotros no creemos eso. Aquí eso no se ha movido. Las mujeres pobres, las mujeres de los campos, los paren de acuerdo a lo que quiere su marido, aunque no tenga cómo mantenerlo. Y las familias de alta cultura nunca tienen más de dos. Sin embargo, aunque esto es relativamente nuevo, de 20 años, ay, no, yo nada más voy a tener un hijo, solamente voy a tener dos. Son personas de alta arcurnia que no le gusta que su barriga, la mujer, se le ponga fea porque puede venir un divorcio. Pero los hermanos León Jiménez, por ejemplo, solamente fueron cinco. Cuatro varones y una hembra. Y vivían muy bien. Pero hay otros que en su mayoría, otras damas que no han querido parir, lo que obligó a bajar el nacimiento de niños en España y aquí también a tener relativamente una disputa entre las jóvenes que no quieren casarse, pero que no quieren parir antes de los 34 años que entrarían en peligro muy riesgoso para los partos. Pero también ha habido un hacia atrás. Antes no veíamos niñas de 13, 14 años en estado de gestación. Si vamos a los hospitales nos enteraremos que cada día por lo menos en Santiago nacen 50 muchachos y la mayoría de ellos son de menores de edad, ya sea en el hospital José María Cabral Ibaez, ya sea en el hospital de seguro social, ya sea en en las clínicas. Aquí hay muy buenas clínicas y todos los días se producen cinco, seis, siete partos ya por cesárea, ya por partos, por partos naturales. Por lo que la diferencia en que nosotros insistíamos que en el año 2010 estaba seguro, seguro, seguro yo estaba que había más de 10 millones de habitantes y ciertamente en ese año, el de 2010, los habitantes de la población de la República Dominicana era de 10 millones ciento ciento treinta y cinco mil setenta y cinco habitantes, ciento diez millones ciento cinco mil habitantes en el 2010. Por lo tanto, desde el 2010 o desde el 2009, hace cinco años, los dominicanos somos superiores a las 10 millones de habitantes. Los demás no sabemos cómo lo han ido quitando y haciendo señalamientos de que las mujeres de ahora no quieren parir, no quieren dar a luz. Podría ser que aparte de eso, el asunto de la monogamia o el asunto de las mujeres que más les gusta una compañera que un hombre, las lesbianas. Y por el otro lado están los hombres que también están en una misma situación que las mujeres, acostándose con hombres y las mujeres acostándose con mujeres. En ese renglón que es de muy pocos años, usted podría decir, bueno, la cantidad de nacimientos podría bajar muy notorio. primero porque el hombre no quiere acostarse con una mujer, ni siquiera reproducir un hijo. Y las mujeres no quieren saber de hombres mientras son lesbianas. Y son lesbianas huyéndole a sus propios esposos o maridos y han ocurrido varias situaciones muy difíciles para mujeres que cuando no hay forma de buscar un ladito para que le crean, el marido se siente sorprendido de que le encuentra con otra mujer. Y lo mismo sucede con el asunto de los hombres las mujeres sorprendiendo a los hombres con otro de su misma clase. Pero en cuanto hasta hoy, hasta hoy, la cantidad de dominicanos nacidos y debo decirles que es de 10 millones 644,990 nacimientos. parece fácil, si usted quiere, busque en, y si tiene una computadora, ponga en cualquiera de las páginas para buscar número de habitantes de la República Dominicana. Les saldrá todos los años el número de personas nacidas y en otros, inclusive, el número de personas muertas cada año. Eso no me interesó porque eso no ya el que murió se murió solamente recordada por su familia. Y familia allegada, muy allegada. hijos que ven morir sus padres y siempre el padre o la madre está presente después de haber muerto que su nombre no aparece ya en ninguna parte. lo primero que hacen en el registro civil es en cuanto se lleva la nota de presentación del fallecimiento de una de las personas 24 24 horas después de usted llevar el acta su nombre el nombre es borrado totalmente ya no existe no y se reba uno dos cuantos muertos hay en nuestro país diario podría decirse 20 30 o 40 es difícil hacer una acentuación parecida sobre este particular hay muchas personas enfermas hay personas con cáncer que parecen estar mejorando y de buenas a primeras se vuelve todo todo hacia atrás y fallece rápidamente de forma que el asunto este de la niña nacida en la maternidad nuestra señora de la alta gracia de parte de la joven dulce lebrón de apenas 16 años que son las que están produciendo ahora aquellas que han decidido no hacerle caso a los hombres sino seguir por su derrotero pensando en ti el pilón video pensando pensando en ti en ti en ti en ti es que te quiero hoy 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 hasta he querido irte a buscar y oírte decir que tú eres mía mía otra vez nuevamente te enseñé y por el mismo camino tu paso y el mío juntar otra vez hoy yo necesito que tú estés aquí para oírte decir que tú eres mía mía otra vez nuevamente mía mía solo mía como ayer mía 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 Solo mía como ayer Recomenzar la historia Volver a enseñarte las cosas Que ayer te enseñé Y por el mismo camino Tu paso y el mío Juntar otra vez Hoy, hoy yo necesito Que tú estés aquí Y oírte decir Que tú eres mía Mía otra vez Nuevamente mía Mía, solo mía Como ayer Mía, solo mía Como ayer Rafael Solano con una de sus inspiraciones Nuevamente mía Aquí en Los Dominicanos Primero En Radio Amistad La hora en todo el territorio nacional Cuatro de la tarde, treinta y siete minutos Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted La Monumental de Seguros tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros es fuerte Porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura Todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay, yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedo enviar O recibir dinero Alrededor del mundo? Sí Usted puede enviar O recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca Y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Vamos a continuar La presentación Aquí en Radio Amistad De los dominicanos Primero Escuchemos A Manuel Jiménez Con la canción Son Del Sol Le acompaña Maridalia Hernández Con la canción Con la canción Con la canción Con la canción Llegó cantando el sol esta mañana Llenando nuestra casa de alborosos Parece estar contento con nosotros Porque le abrimos todas las ventanas Llegó cantando el sol su melodía Tierna como la luz de la mañana Como los campanarios y las dianas Para que se levante el nuevo día No dejemos que muera la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Cuando se afloje el cuero en octubre Cuando la soledad diga su nombre Cuando se vuelva oscuro el horizonte Pidámosle al sol que nos alumbre Cuando se enamoró nuestro destino Y la tristeza contra su condena Se morirá de colera la pena Ante la dulce risa de los niños No dejemos que muera la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía, todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Corazón de mis amores Un amito de algalabía Que nunca dejes que la noche Se haga más larga que el día Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía La risa puede alavidecer Todavía, todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Todavía Todavía, todavía Todavía Todavía, todavía Ahora es Radio Amistad, las cuatro de la tarde, cuarenta y seis minutos, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos, el inolvidable Juan López. Abuelita, ¿qué horas son? Abuelita, viejecita, se lo sabe todo el día, pensativa, silenciosa, recostada en un señor, blanco el rostro, el cabello y el batón que la vestía, semejaba una escultura puesta en la melancolía, de un rincón del comedor. Sus tres nietos, los mis sueños, tres alegres angelitos, angelitos con la cara más espléndida que el sol. Ellos solo la llenaban de placeres infinitos, cuando en torno de su silla la aturdía con su grito, abuelita, ¿qué horas son? Todas, todas las mañanas al regreso de la escuela, cuando el toque acompasado se escuchaba del reloj. Los hermosos nietos, los hermosos nietos, los hermosos nietos con sus pasos de gacera, se acercaban y de pronto le gritaban a la abuela, hago el gritar, ¿qué horas son? A la tarde y a la noche, siempre el mismo movimiento, siempre, siempre el mismo ruido de la abuela en derreno. Y la buena viejecita, no escondía su contento, cada vez que los tres niños levantaban el acento. Hoy he visto a los tres niños, que con luto en el vestido, se entregaban a sus huevos en el mismo comedor. Y jugaban como antes, aquel juego repetido, y cantaban como entonces, pero no escucho mi oído, abuelita, ¿qué horas son? Y apartándose muy triste, el mayor de los hermanos, acercóse a un rinconcito del oscuro comedor. Y al hallarlo tan vacío, tan igual a los cercanos, al reloj alzó los ojos, imitando las dos manos, soy yo solo junto al sillón. Ahora es Radio Amistad, 4.49 minutos. Gracias por estar con nosotros, una vez más aquí en la emisora de la familia dominicana. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Estamos esperando lluvia de un momento a otro, para ver si se refresca las últimas horas del día. Aquí está el gran comprés para los dominicanos primero. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. Sigue parcialmente nublado el cielo sobre la ciudad de Santiago. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!